Hola, soy Lorenzo de Atareo.es y este es el capítulo número 4 del tutorial para crear tu propio bot de Telegram en Python. Como te he venido contando en capítulos anteriores de este mismo tutorial, lo cierto es que no estamos utilizando ningún framework, ninguna librería para hacer esto del bot de Python, el bot de Telegram en Python. Simplemente estamos utilizando Python y estamos utilizando Request, que es una librería, pero no es una librería específica para Telegram, sino que es una librería de propósito general. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, pues que vamos a poder implementar, que vas a poder implementar tu robot, tu bot de Telegram, exactamente como tú lo necesites, sin necesidad de nada más. Incluso ya verás más adelante que podremos utilizar otras librerías de una manera relativamente sencilla y migrar todo lo que hemos hecho con Request a SyncQ, que nos va a permitir hacer más cosas y en fin, vamos a ir avanzando. La cuestión es que hasta el momento lo único que hemos hecho ha sido mandar cuatro mensajitos, mandar... ¿qué te iba a decir yo? Mandar algo de... unas imágenes, efectivamente, en el capítulo anterior ya mandamos imágenes, hicimos cositas como cambiar el logo del canal, cambiar el logo del grupo y alguna que otra cosa adicional. Pero vamos a ir un poco más allá, vamos a dar un paso más allá en el tema del multimedia y lo que vamos a hacer es enviar audio y vídeo. Sí, en este nuevo capítulo, en este capítulo número 4, lo que vamos a hacer es tanto enviar audio como enviar vídeo. No solamente enviar audio como audio en sí, sino también como mensaje de voz, es decir, vamos a convertir el audio para que lo interprete como voz, lo cual es interesante para, por ejemplo, poner... o para enfocarlo desde otro punto de vista. Ya veremos más adelante qué opciones tiene. Y luego, de la misma manera, también vamos a hacer con el vídeo. Así que vamos adelante. Bueno, antes de ir un poco más adelante, decirte que para acelerar un poco más el tema de los tutoriales, para que no se atacen si no esto de escribir, voy a modificar ligeramente uno de los métodos, el método para enviar audio, que luego lo utilizaremos posteriormente, lo que nos va a permitir ser un poquito más ágiles y no tener que crear primero un método específico para... bueno, un método general para enviar tanto a grupo como canal, sino que con ese método enviaremos de manera indistinta a grupo, canal y a todo. Simplemente es una mención para que veas que, vaya, que se trata de ir un poco más ligero, que no es tanto el tema de la programación en sí, sino como el tema de las posibilidades que tiene el bot de Telegram y que te des cuenta de pequeños detalles, pequeñas cuestiones, que luego, llegado el momento, llegado el momento de intentar lanzar ese vídeo, ese audio dentro de tu canal o dentro de tu grupo, pues que las cosas funcionen bien y no te encuentres con ningún tipo de problema. Así que nada. Bueno, como de costumbre, me voy al temita, me paso a mi pantalla número uno y de recordarte, en la parte de la izquierda lo que tienes es el canal, para que lo veas, el canal de Telegram, mientras que en la parte de la derecha, pues, un terminal, directamente un terminal donde me vas a ver a mí programar. Mientras que en la parte inferior lo que tienes es todas las teclas que voy pulsando, por ejemplo, control L. Así vas viendo todo lo que hago. Vale. Lo primero que vamos a hacer es copiar, perdón, copiar el capítulo 3. Capítulo 3. A ver, chico. Capítulo 3. ¿Qué no está? Capítulo... Anda. ¿No lo tengo? Madre mía. A ver, capítulo... Bueno, he hecho un poquito de trampa y he vuelto a crear el capítulo 3, que por desgracia lo había perdido. Bueno, pues, nada. No tiene mucho misterio. A ver, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Bueno, como te decía, voy a copiar directamente el capítulo 3 en el capítulo 4 para partir de un capítulo. Capítulo 3 al capítulo 4. Control A. CP. Capítulo 3 al capítulo 4. Punto P. Vale. Vamos a editar el capítulo 4. Ya lo tenemos aquí. Vamos a irnos al final. Y entonces, como te decía, voy a hacer un poco... Uno, un poco distinto, ya. 11... Jota... 26 Jota... Vale. Y aquí lo que vamos a hacer es poner... Vamos a ver, vamos a enviar... Send... El método lo vamos a dar... A ver, vamos a ver. Aquí vamos a hacer Send Audio. Vale. Send Audio. Y lo que vamos a hacer es enviar... Vamos a ver qué cosas nos permite. Nos permite el audio y un caption. Chat ID. Chat ID. Y lo vamos... Ah, no. En vez de Chat ID lo vamos a poner al final. Y lo que vamos a poner es... Lo vamos a hacer más general todavía, estoy pensando yo. Lo vamos a hacer mucho más general todavía. Vamos a poner lo siguiente. Dev... Vale. Vamos a hacer uno súper general. Que sea... Query. Query. No. Que sea post. Eso es. Self. Y lo que vamos a hacer va a ser enviar... Estamos enviando chat ID. ¿Qué más cosas estamos enviando? Chat ID... Y files. Chat ID... No. Estamos enviando... Url, data y files. Url, data y files. Eso es. Eso es. Url... Url, data y files. Url, data y files. Eso es. Hemos dicho que esto es dev post. Eso es. Dev post. Y ahora vamos a poner... Response... Es igual a... Request... Post url, data igual a data, como files igual a files. Y files va a ser por defecto... None. Es que así nos evitamos escribir porque estoy... Si no vamos a tardar mucho. Bueno, tardamos. Ya estamos tardando mucho, pero vaya. Response... Es igual a request.post... Url, data igual a data, como files, perdón. Igual, coma, files igual a files. ¿Vale? Con esto ya tendríamos esta parte. Y ahora if response.statuscode es igual a 200. Salida es igual a json.loads, response.text, y return, salida. Vale, voy a copiar estas últimas de aquí. Ya 5j, 11j, paste. Vale, pues ya lo tenemos. Despost, url, data y files. Esto está mal. A ver, url... Ahora sí. Response es igual a request.post, tal, 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 tal. Perfecto. Ahora, senta audio. Pues, dtt y opfiles es igual a... A ver, en alguno que tengamos files, este. Este será... Vamos a ver. Y ahora es return.self.post. Hemos dicho que es. Hemos dicho que es. A ver, espérate, que me he perdido. Url, data y files. Y además vamos a añadir otra cosa más, que... Bueno, perdón. Esto es filename y... 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 Bueno, perdón. Sí. Y chat id igual a nome. Vale. Por defecto lo que vamos a hacer es enviarlo directamente al grupo de chat. Al grupo... Sí, al canal. Lo vamos a enviar al canal. Esto tú puedes hacerlo como quieras. Pero, bueno, yo lo he puesto así porque me parece interesante. O sea, más que nada por simplificar todo el proceso. Entonces, vamos a decir que chat id es igual a... If es igual a chat... Id, if chat id... Else... Self. Channel. No. Chat id es igual a chat id. If chat id... De lo contrario, el channel. Ya está. Y ahora, ¿dónde lo tenemos que enviar? Hemos quedado es que send audio... Send audio, perdón. Send audio. Vale. ¿Y qué es lo que tenemos que enviar? Chat id y caption. Chat id... Aquí me he olvidado de poner caption. Find name. Caption. Caption. A ver, caption. Perdón. Caption. Uh, madre mía. Caption. Dos puntos. Caption. Vale. Perfecto. Caption, caption. Piripín, piripín. Data. Channel. Caption, caption. Y ahora. Backpack. Esto es. Audio. Channel. Idle word. Audio. File name. File name. Nen en el tal tal tal. Red born. De tal 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 tal. Y ahora, Dell 8J. Voy a Dell 10J. Syspe. Vale. Nos lo vamos a dejar ahí arriba. Y a partir de ahora, lo que vamos a utilizar es esto, que es bastante más sencillo. Url, data y files. Y esto lo podemos repetir continuamente. Esto lo podemos repetir continuamente en las siguientes llamadas. Y así podemos ir mucho más ligeros. Vale. Tampoco hecha nada del otro mundo. Simplemente que si chat ID es none, o sea, está vacío, que es lo que vamos a poner por defecto. Espérate que aquí me he dejado una coma. Aquí me he dejado una comilla. Vale. Lo que, como te digo, si chat ID es por defecto, pues va a poner channel. La URL la iremos poniendo en cada ocasión. Data es la información que le pasamos y el archivo. Vale. Y ahora ya lo podemos probar para enviar un audio. Vamos a ver. Vamos a enviar un audio. Vale. Vamos a enviar un audio. Ojo que esto es importante. Vale. Entonces, print. Esto, perdona que te haya puesto todo este rollo primero, pero es para que veas. Vale. Para que, perdón. Me he dejado aquí algo. File. Vale. ¿Cuál es el file? Voy a buscarlo porque era audio mp3. Exacto. Audio punto mp3. Ya lo tengo preparado. ¿Qué más cosas? Caption audio de ejemplo. Y ya está. ¿Ves? Con esto simplemente ya lo podríamos hacer. Me he dejado aquí importante. TV. Que es nuestro objeto. Nuestro objeto que lo definimos en la línea número 17. Como ves, TV Telegram. Vale. Voy a hacerme esto un poco más grande para que lo veas con... No sé si se ve ahora mejor. Sí. Yo creo que sí. ¿Vale? Devs en audio. Pitipín, pitipín. Vale. Perfecto. Lo guardamos y lo ejecutamos. Y ahí está el audio. Ojo, eh. A la primera. A la primera. Una maravilla. Una maravilla. Ahora ya lo podemos reproducir perfectamente. Creo que no se guarda. A ver. Voy a ponerlo otra vez. Este es un audio para el tutorial de bots en Telegram. Ojo, que ha funcionado perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estoy muy contento. Muy contento. Vale. Pues esto es lo primero que teníamos que hacer. Ahora podemos hacer otra cosa más. Que es enviar el... En vez de enviarlo en formato de audio, enviarlo en formato de voz. ¿Qué pasa con el formato de voz? Que tiene unas características... Bueno, en general, con todos estos tipos de archivos, tiene unas características particulares. Por un lado, es que, como mucho, el tamaño puede ser de 50 megas. Bueno, esto está un poco reducido, pero ten en cuenta que, por ejemplo, los podcasts que grabo yo, más o menos, vienen a ocupar unos 10 o 11 megas. Con lo cual, podrías enviarlo perfectamente como un audio. ¿Qué características tiene en el caso del que hemos enviado anteriormente? Que es el de enviar audio. Que tiene que estar en formato MP3 o en formato MP4A. Perdón, MP4. MP4A. Esto es importante. Mientras que en el caso de que envíes voz, que ahora verás las características de la voz, tiene que ser en formato OGG, pero codificado con formato Opus. Esto es importante, ¿vale? Vale. Ahora, bueno, esto ya lo tenemos. Vamos a prepararnos antes del paso siguiente. 6J. Y vamos a pegarlo aquí. SendVoice. Para enviar un archivo de voz. Y aquí le vamos a decir que es un archivo de voz. Y en SendAudio, vamos a cambiar este endpoint a Voice. Vamos a comprobar que está todo bien. SendVoice. Voice. Y el único sería el texto. Fíjate también otra característica. El texto permite hasta 1024 caracteres. Que ya está bien, ¿eh? 1024 caracteres después de parseado. O sea que esto es importante, ¿vale? Pues ya lo tendríamos. ¿Qué problema tenemos? Bueno, pues en principio no deberemos de tener muchos problemas. En tanto en cuanto yo tengo preparado yo el archivo. Yo ya tengo preparado un archivo. Esto lo voy a comentar para no tener que... IFM... O... A ver, ¿tú qué crees que estará? Esto es punto raya. Audio. Pues no. No tengo audio. Solamente tengo audio.mp3. Bueno, pues ahora lo vamos a... Este audio de ejemplo. SendAudio. No, perdona. Este es... SendVoice. Que es lo que queremos hacer ahora. Voz de ejemplo. Perfecto. ¿Vale? ¿Y qué nos quedaría por hacer? Pues crear la voz. La voz de ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se crea esto? Tenemos ahí el fichero audio.mp3. El fichero, como te decía, tiene que ir en formato OGG con Opus. ¿Vale? Yo esto ya me lo tengo preparado. Entonces, me lo voy a buscar. History. Grep Opus. Y aquí lo tengo. Fíjate en la instrucción. Vamos a ver. 1980. Ahí está. A ver. Control. Control L. Control P. Fíjate. Qué sencillo es. FFMP. Menos I. Archivo de entrada. La codificación del audio Alib Opus. Y el archivo de salida. Audio Opus. ¿Vale? Además, fíjate que lo que dura. Time. Le decimos que lo sobreescriba. Nah. No ha tardado nada. Un segundillo apenas. Menos de un segundo, seguro. Vamos a borrarlo. Rem. Audio. Opus. Yo creo que era OGG, ¿verdad? No creo que es así. Nada, es que no tarda nada. La, 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 la. Vale. ¿Cuánto ocupaba antes? Fíjate. En MP3 ocupa 88.000. Espérate. LS menos LH para que esté en formato humano. 87K. Y en audio OGG ocupa la mitad. Prácticamente. Vale, pues vamos a probarlo. BIM era el capítulo 4. Punto PI. Vamos a probarlo inmediatamente. Hemos dicho que era audio.ogg. Audio.ogg. Ahí está también. Bien, fíjate la diferencia clara que hay entre ponerlo en audio MP3 y en ponerlo de esta manera. Voy a reproducirlo para que veas. Este es un audio para el tutorial de bots en Telegram. Fantástico, ¿eh? Es que queda fantástico. Ya te digo, fíjate que estos son 43 Ks, ¿eh? Que podríamos haber enviado un podcast entero. Si quieres lo probamos. Si quieres probamos enviar el podcast número 299. Vamos a ver. CP, a ver si llego. Atareado.es, barra podcast, barra temporada 3, temporada 3. Me he pasado la temporada. Estoy ya en el futuro. Episodio 299. E299.mp3. Lo vamos a copiar aquí. Lo vamos a convertir a OGG, de la misma manera que hemos hecho anteriormente. Control RFFMP, alt F. El 299. Control E. Ahora es importante. OGG. Fíjate el tiempo que va a tardar, ¿vale? Bueno, no hace falta que te fijes porque ahora en el resumen va a poner el tiempo que ha tardado en hacerlo. Y verás que prácticamente no se lleva nada de tiempo. Este es el capítulo sobre el derecho a reparar. Yo creo que este capítulo duraba 22 minutos o 24 minutos. Está a punto de terminar. Mira. Ha tardado 19 segundos en convertirlo. Y ahora otra vez. Fíjate que con OGG, a ver dónde lo tengo aquí. Hemos pasado de 13 megas a 10 megas. Ahora vamos a enviarnoslo igualmente que lo hemos hecho anteriormente. F A E 299. Podcast 299. Y ahora lo vamos a enviar. A ver lo que tarda. Va a tardar un poquito porque ya estamos enviando. En vez de unos pocos Ks hemos enviado... Bueno, ya está. Pero fíjate qué cosa, ¿eh? Lo voy a reproducir un poco para que veas. Y lo paro. A mí esto, así como en el anterior sí que aparecía todo, aquí no aparece nada. No sé. Bueno, es algún detalle que vete a saber qué cosa va por detrás. Bueno. Siguiente. Esto ya lo tenemos. Ya hemos enviado voz y hemos enviado audio. Nos toca enviar vídeo. Jan 6J. Fíjate que ahora lo quería hacer así porque desde luego si no se hace un poco eterno. Y vamos a enviar vídeo. Tenemos aquí, send vídeo, 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 vídeo. Aquí lo tenemos, send vídeo. Este es. Vale. Ya lo tenemos aquí. Nada. Igual que es lo mismo. Chat ID, vídeo. Y luego tienes todas estas opciones. La duración, ancho, alto, si quieres poner una miniatura, un thumbnail, caption, pass mode, caption entities. Bueno, todo esto ya lo veremos más adelante. Sobre todo la parte del teclado. Que esto, bueno, tampoco ahora. Pero sobre todo son estas dos cosas. Chat ID, el vídeo y el caption. Vale. Pues vamos allá. Vamos aquí. Y era. Vamos a ver. Que no encuentro ahora la tecla. Aquí está. Channel World, vídeo. Send. Vídeo. Creo que con esto. Send vídeo. Lo tenemos. Ya. Pues ya está. Y hay alguna cosa más. Vídeo. Nada. Ya está. Nos vamos al final. F, V, Chant, vídeo. El vídeo, que también lo tengo aquí preparado. Era punto raya. Vamos a ver. Vamos a ver. Tengo aquí, VAT MP4. 4. Voy a quitar el punto y la raya. Y aquí vamos a poner sobre el comando VAT. Vale, ya lo tengo. Vamos a ejecutarlo. También ahora va a tardar un poco más porque yo creo que eran también unos pocos megas. No son muchos, pero bueno. A ver. Ahora me va a dejar en ridículo y... Oh, request entity too large. Error 413. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. He dicho que eran 50 megas. Ahora verás. 83 megas. Es que eres un... Soy un brevas. Soy un brevas. Vale, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? FFMPG-I. Hemos dicho que es VAT punto. Voy a partir del MKV y... F... Vamos a ver. Menos SS 0, 0, 0, 2.00 menos I. Eso es para indicar el punto de inicio y para indicar el punto de final. Control E, menos T0. Vamos a ponerle que dure 5 minutillos. 0, 5, 2.00. VAT.MP4. ¿Le decimos que lo sobreescriba? Pues sí, hombre, sí. Fíjate. Oh, le he puesto... No le he puesto nada del... Bueno, es igual. Tampoco va a tardar mucho porque... A ver. Ah, no, no. Sí que va a tardar. Está yendo a 1.4. Control C, C. Hemos dicho que sea menos... C punto A copy menos C punto 2. Bueno, yo creo que menos C copy sobra. A ver. Ya está. A ver. Efectivamente, ya está. Fíjate. Es lo que tiene. Estaba recodificándolo, pero de esta manera no hace falta recodificar. Del MKV y el MP4 nada. Entonces, con ponerle el menos C copy lo que hace es copiar tanto el códec de audio como el códec de vídeo. Bueno, fíjate, ¿eh? Voy a volverlo a hacer para que lo veas. Pum, ya está. Y ahora nos toca irnos a capítulo 4. Vamos a irnos al final. Función F5. Perdón. Ahora. Ahora es la mitad. Son 30 megas. Antes ha tardado un poco más hasta que haga el error. Supongo que cuando... Ya está ahí. Perfecto. Ahora le damos a descargar. Va a tardar nada porque son 30 megas. Bueno, la verdad es que... Bueno, le he puesto 5 minutillos, ¿no? A ver. Los puntos WK. LS menos LA. LS menos L. 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 H. Bueno, 29 megas. Bueno, en fin, que tampoco es importante esto. Yo lo que quería era que vieras... Bueno, de hecho no lo he hecho adrede. Ha salido como ha salido. Lo que quería era básicamente que vieras el problema que hay y lo fácil que es reconvertirlo. Esto, la gracia es que lo tengas integrado. Integrado directamente en tu rutina de Python. A ver. O sea, simplemente sería... Yo creo que hay una... A ver si la tengo aquí. Control T. Una que se llama Python... Esta la he utilizado en más de una ocasión. Que es la de... Plum, Plum, Plum. Plum, Plum. Esta es Plum, Plum. Efectivamente, esta es la que yo quiero. F, K. Esta... Esta librería lo que te permite es ejecutar... Bueno, ejecutar. Lo que te permite es ejecutar... Sí, ejecutar comandos que estén en la sel, pero de una manera un poco más segura. ¿Vale? Vamos a ver. F, S, D. F, E, Piping. ¿Ves? Fíjate cómo lo hace. L, S. A ver, un poquito más arriba. Mira, efectivamente. L, S igual a local, tal, tal, tal. Fíjate. ¿Ves? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a darle un paso más. Mira, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Hola, soy Lorenzo de atareao.es y este es el primer vídeo de... Ya me quito. Madre mía, que siempre me sale con los ojos cerrados. Bueno, ¿ves? Perfectamente el vídeo sale aquí, sale en los cinco minutillos y sobre el comando add. Y aquí estoy hablando a la vez que estoy hablando aquí. Ojo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. BIMCAP 04. Hemos dicho BIMCAP 04. Ah, no. Primero tenemos que instalarnos sudo apt install python3 plumbum. A ver si está directamente en los repositorios de Ubuntu. Me voy a quitar esto de aquí. Es que está muy feo que te enseñe... Mira, ya la tengo instalada. Perfecto. Está muy feo que te enseñe mis credenciales. No me parece bien. Y ahora vamos a ir arriba del todo. Control D, D, import, plumbum, boom. Perfecto. Y ahora, por ejemplo, control A y hemos dicho que send voice. If filename punto ends with comillas punto mp3. Y ahora hacemos la operación, ¿no? Que era... A ver, que es el nombre... From plum, boom, boom, import local. Plum, boom, a ver. Plum, boom, perdón. Plum, boom, punto. Esto va a tardar un poquito. Local, local. Local. Vale, perfecto. Y ahora ponemos... Comillas... Dobles comillas, ffmpeg. Ffmpeg es igual a esta. Vale, y ahora es ffmpeg entre paréntesis... Entre paréntesis... Hay que ponerle, comillas. Menos i. Menos i. Menos i. File name. ¿Qué otra cosa había que ponerle? Hemos dicho... Menos... Ahora no me acuerdo. History. Hemos hecho... Menos i audio, efectivamente. Menos c. Mira, me lo voy a copiar. A ver. Vamos a poner salida. Output es igual a ffmpeg. Dos puntos menos cuatro. Más comillas punto. Bueno, dos puntos menos tres realmente. R3. Ogg. Vale. File name. ¿Qué más cosas había que poner? Vale. Comillas. 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 Coma. Comillas. Comillas. Coma. O. Output. Vale. Vale. Y ahora... File name. O. Output. Pirim, 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 pim, pim. Pues ya está. Perdón. Vamos a probarlo de nuevo. 2x. Pero en vez de poner OGG, voy a poner directamente MP3. Bueno, voy a cambiar por audio. Mejor. Audio. Y me voy a salir aquí. Voy a borrar. Era audio. Punto OGG. Eso es. Vale. Volvemos. Nos vamos aquí al final. Y vamos a ejecutarlo. Ahora lo que tiene que hacer es, como has visto, primero convertirlo a OGG y siguiente ejecutarlo. Vamos allá. Toma. A la primera. Madre mía, estoy maravillado. Es que... Qué barbaridad. Qué barbaridad. Sent audio. Lo estoy haciendo bien, ¿no? He puesto sent audio. Sent voice. Ah, sí, sí, sí. Sent voice. Si el archivo termina con MP3, tal, 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 tal. Vamos a comprobarlo. El S-LA. Y vemos que audio OGG recién convertido. Perfecto, ¿eh? Es que... Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ya listo. Voy a... Para que lo veas. No sé por qué me ha salido aquí cap04. A ver. Vamos a ver. Vamos a irnos aquí al final. Perdona. Aquí. Fíjate lo que he hecho. Primero, aparte de importarme de plumbum, lo que hace es importarme, bueno, convertir de MP3 a OGG. Utilizo esta instrucción, ffmpeg, y estas dos opciones, y a partir de aquí meto entre paréntesis todos los parámetros que hay que pasarle a ffmpeg para que haga la conversión. Y luego, lo único que le digo es que el nombre del archivo es output, ya está. Y a continuación, lo demás es lo mismo. Interesante, ¿eh? De esta manera lo tienes mucho mejor. Esto es mejor que ejecutarlo utilizando directamente las opciones que tienes con Python, porque te pueden inyectar código. De esta manera no es tan sencillo la inyección de código. Bueno, es mucho más difícil o imposible. Bueno, imposible no hay nada. Así que nada, ya has visto cómo enviar tanto voz como audios como vídeos de una manera programática. Esto lo estoy utilizando actualmente para enviar los vídeos que hago precisamente aquí para recortarlos a 30 segundos e enviarlos tanto a Twitter como a Telegram como a Mastodon. En fin, que lo envío a todas las redes sociales de forma automática, de forma programática, sin tener que meterme en ello. Así que nada, esto es lo que te quería contar. Este es el vídeo que te quería mostrar. Esto es lo que quería que vieras y que vieras cómo se hace. Recordarte que esto estará subido en el repositorio de GitHub para que puedas descargarlo y utilizarlo y además en las notas de la descripción de este vídeo puedes encontrar un enlace al tutorial de creación de bots que se encuentra en atareado.es para que lo disfrutes. Así que nada, esto es lo que quería contarte. Espero que lo hayas disfrutado y recuerda, si te gusta, si te mola esto, a suscribirte. Venga, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.